Este hecho ocurrió en el barrio Bochalema, en el sur de la capital Vallecaucana, y fue perpetrado por sujetos desconocidos que le dispararon en varias oportunidades cuando el funcionario de la Fiscalía iba a bordo de una camioneta blindada. Iba llegando a su lugar de residencia cuando unos delincuentes, sin mediar palabra, accionaron sus armas contra la camioneta blindada en la que él iba. Según el reporte, la Policía Nacional recibió seis impactos de bala, dijo el exministro de Justicia y ahora precandidato a la Alcaldía de Cali, Wilson Ruiz. Cabe mencionar que el vehículo en el que se movilizaba Jason Ruiz pertenece a la Unidad Nacional de Protección. Además, se debe anotar que gracias al blindaje de la camioneta, las balas no alcanzaron a entrar al vehículo y Ruiz, por fortuna, resultó ileso en este ataque a mano armada. Aunque se desconocen las causas de este atentado, se dice que el ataque podría estar relacionado con sus funciones en la Fiscalía y además no se descarta que sea una retaliación por las labores de su padre como ministro de Justicia en el mandato de Iván Duque, época en la que fueron extraditados varios criminales.